Liga Belplady Mayor 2 2024, fecha 2, partido Atlético Nacional América de Cali. En el minuto 87 y luego de una fase de ataque del equipo local, un jugador atacante patea el balón a portería, siendo este bloqueado por un defensor. El árbitro, correctamente posicionado y de manera acertada, sanciona tiro penal y describe su decisión, determinando que el defensor ubica el brazo para bloquear el paso del balón, colocándolo en una posición donde ocupa más espacio. El VAR, en su chequeo protocolar y utilizando ángulos y planos disponibles en el momento, inicialmente identifica la infracción, pero al observar otros ángulos, prioriza un supuesto contacto del balón con el cuerpo del defensor. A continuación los audios y videos VAR. Queda imposible mano, sanciona penal, regálame la opuesta, por favor, dame el punto de contacto. Sí, es una mano que está abierta, alejada de su cuerpo, dame, aquí veo mano sancionable, dame 16.50 para ver si está dentro la mano, porque miran que el pie lo tiene dentro. Sí, sí, es una mano que está adentro, ahora dame la detrás de arco izquierdo, por favor. Kainer, estaciono penal por mano. Correcto, Kainer, es una mano abierta, está bloqueando el paso del balón, está agrandando su cuerpo. Sí, damos otro ángulo, Javier, por favor. Es excelente. Ah, estamos segundos acá. Andrés, estamos revisando la PP, correcto. Gracias, Javier. Con el ángulo detrás de arco derecho, observo que la pelota golpea en el abdomen. No importa que primero pega acá, si la mano ocupa más espacio, es que no veo que la pelota con este ángulo, no veo que la pelota golpea en el cuerpo. Acá mira, acá golpea en el cuerpo y se defía hacia allá. No tiene que ver el aire, entonces que le traigo y va hacia afuera. Muestra, con este ángulo. Dame la opuesta, por favor. Bueno, yo veo mano. Detrás de arco derecho. No, no, yo paso la información, esta es la decisión. Pero tiene la mano en otro ángulo. Sí, sí, perfecto, es que quiero ver con claridad dónde golpeó. Mira que el brazo está en la posición. Sí, perfecto, es que estoy viendo si la pelota golpea o no en el brazo. Dale Joel, doctor Juan. Dame, por favor, y en los primeros ángulos me muestra que la pelota golpea en el brazo y está adentro. Muchachos, con eso acá, con eso acá al fechador. Dame el guía detrás de arco. Es que este ángulo no me muestra claridad que golpeé en el brazo. Es que golpeé en la costilla con este ángulo. Y otro ángulo tengo, Javier. Muestra. Muestra, ahí dame la cuadro, quiero ver dónde golpeó la pelota. Revisa, Manny, te queda. Te queda, claro. Dame la opuesta, por favor. Dame un segundo, dame la opuesta. Dame la lenta, por favor, Javier. Es que la opuesta está demasiado barrida, dame la. Está muy barrida. Es claro. Dame la lenta, vamos, vamos. Con el detrás de arco derecho se observa que la pelota golpea en la costilla y se desvía. Mira, observa. Pero no tenemos evidencia clara de que no puede. Es que con esta evidencia está más tranquila, ¿tienes? Mira, mira. Es que. Todo en la línea. Hace de pie, mira. Pero con el ángulo opuesto. Muestra opuesto. No ingresen si no hay impacto. No ingresen. Dale afuera. Está pixelada. Está haciendo todo el procedimiento porque esto es fútbol y yo he decidido. Dale, dale. No ingresen, por favor. No ingresen. Aquí observa, mira, donde golpea en la costilla. Sí, viene. Y después se baja hacia allá. Dame un segundo, Andrés. Dame un segundo, por favor. Dame la detrás de arco derecho. Dame la detrás de arco derecho. Haz la señal porque tienes todo listo. La grúa. Con el tiempo va acá. Voy. Sí. Andrés, escúchame. Sí, Kainer. Muestra. No, o sea, me queda muy pixelada. No, no. Dame nuevamente detrás de arco. No, no, no hay claridad. Solo tenemos un ángulo que nos podría dar, pero mira que no es 100%. Dame detrás de arco derecho, por favor, Javier. Dame la cuadro a cuadro, cuadro a cuadro. No, es que la pelota golpea en la costilla y posterior se desvía de acá. Lo voy a invitar a un free review. Andrés, escúchame. Sí, viven. Sí, viven. Sí, viven. Sí, viven te habla. Escúchame, Andrés. Andrés, escúchame, Kainer te habla. Te escucho, Kainer. Te voy a invitar a un free review para que analice la acción. Sí. Lo que observo... Con ese, con ese. Lo que observo es que la pelota golpea en el cuerpo y se desvía. Vamos a ver, vamos. Dame en el punto de contacto, Javier. Punto de contacto, por favor. En el punto de contacto. Ahí. Ahí te voy a esperar con el punto de contacto. No, no puede. Ojo, que tiene amarillo. Por favor, que tiene... Estoy en el RA. Sí. ¿Se puede salir? Está abierto, ¿están mirando? Estoy en el RA. La posición del brazo está abierta, Kainer. Sí, pero lo que observo es que la pelota golpea en la costilla, Andrés. El otro ángulo que tengo es el opuesto y está demasiado pixelado. No estoy. Dame la... No estoy escuchando bien. ¿Me escuchas, Andrés? Andrés, ¿me escuchas? Sí, me escucho, Kainer. Yo lo que observo es que la pelota con este ángulo golpea en la costilla. El ángulo opuesto está pixelado, pero te lo voy a mostrar. Apuesto, Javier, por favor. Sí, te escucho, Andrés. Está bastante pixelado. Kainer, Kainer, hay un movimiento. El brazo está separado del cuerpo. Si bien pega en la costilla, está ampliando el volumen del cuerpo. Tengo la decisión, tiro penal, no tarjeta. Ok, Andrés, perfecto. ¡Ey! ¡Panís! 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 ¡Panís!